de confianza con las universidades miembros podríamos facilitar la movilidad estudiantil y también poder dar una oferta académica o oferta de programas de estudio mucho más amplia para nuestros estudiantes. Pero no todas son ventajas, algunos de estos potenciales riesgos las analizamos con directivos de la universidad y que pensamos que un riesgo potencial es el mal uso de la información de los estudiantes, aunque ya aquí se ha explicado de que la tecnología de este sistema federado ayuda a evitar el acceso fraudulento al sistema, yo lo que observo es que es verdad, la tecnología permite identificar o autenticar el código de acceso o el nombre del usuario y la clave del usuario, pero físicamente no sabemos si la persona que está detrás de ese código, detrás de ese nombre, es la persona que dice ser y está localizada donde dice estar. Si tomamos como ventaja que nuestros estudiantes puedan tomar cursos o carreras completas en otra universidad del sistema o en conjunto del sistema, en este momento la ley no reconoce los títulos tomados fuera del país si no han sido previamente esos proyectos acreditados por el Consejo de Educación Superior. Es decir que una persona que se gradúe en uno de los programas que dicta una universidad que está en el sistema federado pero físicamente está fuera del país, hay el riesgo de que su título no sea reconocido en el país. Si trabaja en el sistema público no le va a servir tener un título de posgrado o un título de pregrado que ha sacado dentro de este sistema federado, en el sistema privado sí le va a servir. Por otro lado si sólo toma un curso le va a servir probablemente para enriquecer su conocimiento porque tampoco la ley permite reconocer los cursos tomados a distancia, es decir convalidarlos dentro de su carrera, especialmente si el estudiante ya está inscrito en la universidad. Entonces esto contradice un poco el beneficio de pertenecer al sistema federado, porque para pertenecer al sistema federado debe estar matriculado en una de las universidades miembros de la red y sin embargo para que le reconozcan el curso tenía que haberlo tomado antes de inscribirse a la universidad, hacer una transferencia de crédito de universidad a universidad. Sin embargo así como se hacen las leyes también se hacen los, no sé cómo decirlo sin que suene ofensivo, el estudiante podría validar el curso con un examen, lo único es que tendría que dar un examen y le podríamos reconocer el curso. Y ya es un acuerdo de confianza de la universidad con los miembros de la red. Con respecto a los docentes, de igual manera yo pienso que para los docentes va a ser una experiencia muy importante, poder intercambiar buenas prácticas, hacer investigación, compartir recursos, participar en congresos, en conferencias, acceder a programas de posgrado en las otras universidades. ¿Por qué sería importante para los docentes que puedan acceder por ejemplo a programas doctorales? Porque dentro del país solo dos universidades pueden ofrecer programas doctorales, la Universidad Andina que es latinoamericana y la Flaxo que también es latinoamericana. Pero resulta que solo ofrecen programas en las áreas sociales. Entonces si no es posible acceder a estos posgrados a distancia, tampoco podemos incrementar el número de doctores en nuestro sistema. Pero si a través de la federación podemos darles la oportunidad de sacar el doctorado, sin embargo, las leyes no le permiten que su título sea reconocido por ser a distancia. O sea, son muchas contradicciones e inconvenientes, o sea, esas mismas ventajas se vuelven inconvenientes. Por otro lado, para que nuestros docentes puedan participar en el sistema federado, van a tener que prepararse para poder trabajar en entornos virtuales. Aunque nosotros tenemos un campus virtual y Dolores, mi colega que habló esta mañana, se ha preocupado mucho en capacitarlos en todo el uso del campus virtual y las herramientas, yo podría decir que apenas un 20% de los profesores están trabajando en el campus virtual. Generalmente son los profesores de la Facultad de Educación, de la cual yo soy decana y puedo exigir el uso de las aulas virtuales a los docentes. Todavía no es una política en la universidad. O sea, hay mucha gente que todavía no cree en los recursos virtuales. Todavía tenemos que ir cambiando la forma de pensar de los docentes. Muchos tienen todavía mucho miedo a la tecnología o a sentirse incompetentes frente a sus alumnos, que precisamente todo su trabajo, su interacción social, lo hacen en medios digitales, en entornos virtuales. Bien, como universidad, las ventajas habíamos analizado con algunos colegas directivos, y es que podríamos incorporar docentes e investigadores con nivel de doctorado y de reconocimiento internacional, que presencialmente no los podríamos invitar porque implican un recurso demasiado elevado. Podríamos utilizar los recursos docentes de los otros miembros de la red. Podríamos tener mayor acceso a recursos tecnológicos, bibliográficos, tanto para estudiantes como docentes. Podríamos ofrecer otros cursos que ofrecen los miembros de la red. Y al tener nosotros o poder indicar que tenemos docentes con títulos doctorales o que estamos trabajando con otras universidades, tenemos mayor probabilidad de que tanto nuestras carreras como nuestra universidad pueda ser acreditada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los costos realmente son una limitante muy grande para nuestra universidad, precisamente porque es una universidad pequeña. Los recursos tecnológicos son muy limitados. Yo le contaba a Manuel que tenemos un servidor para este experimento y ahí mismo tenemos el campus virtual. O sea, tenemos que hacer la multiplicación de los panes, en este caso la multiplicación de la tecnología, para poder responder a estas nuevas demandas. Luego, además de la mayor inversión en tecnología, mayor capacitación de los docentes, también necesitamos invertir tiempo y recursos para poder revisar nuestros procedimientos, nuestras normativas y poder ajustarlos ajustarlos a las nuevas normativas que determine la red o el sistema federado. Y debemos invertir, por supuesto, en mayores niveles de seguridad y más flexibilidad en la gestión de los recursos para poder formar parte de este círculo de confianza. Porque si entramos a la red o al sistema federado, debemos poderles asegurar que realmente vamos a poder ofrecer la seguridad que necesitan dentro del sistema federado. Y también hay la preocupación desde los directivos, todos estos posibles accesos no autorizados, la sustracción de recursos o de información, que es posible controlarlos con la tecnología del sistema federado, pero la inquietud existe. Bien, creo que hemos concluido. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Me gustaría en primer lugar agradecerles por adelantado, por el esfuerzo en comprender mi español. Hablaré de mi institución, que es la Policía Federal de Brasil. Las características institucionales. Y claro, una institución policial, lo que implica un público adulto, el diseño de los cursos debe estar adecuado a este público. Los contenidos generalmente son confidenciales o restrictos. hay una necesidad de formación continuada de la policía, de los funcionarios, y una imperiosa flexibilidad de los estudios. porque la mayoría de los policiales, los funcionarios, siempre están involucrados en misiones, envueltos en misiones, y no hay como decir a ellos que estudien de este o ese horario específico. Muchas de las veces, las actividades tienen que ser asincrónicas. Hay también una otra peculiaridad, que es la capilaridad del cuerpo funcional. Estamos esparzados, espallados por todo el país, el país con Brasil con una dimensión continental, casi que cinco veces el tamaño de México, a más de 15 mil funcionarios de la policía federal, espallados por todo el país, por la Amazonia, por los centros urbanos, los grandes centros y todo. También una limitación muy grande de recursos humanos y financieros, sobre todo recursos humanos. Solo diez profesionales son responsables por toda la educación a distancia en la policía federal, para todo el proceso de diseño, transposición de contenidos, ejecución de los cursos, y evaluación y revisión. También hay un número restricto de elaboradores de contenidos, de contenidistas y de tutores. Entonces, tenemos que formarlos continuamente, actualizarlos continuamente. Aparte de eso, el problema con la tecnología, tenemos una coordinación, coordinación de tecnología, responsable por el mantenimiento de todo, de la cual dependemos también. No es posible mantener una oferta muy amplia de cursos, en virtud de la restricción orzamentaria de los recursos financieros. Bueno, acerca del contexto legislativo del país, tenemos la constitución federal, que garantiza la educación para todos y provee las líneas generales de los sistemas de enseñanza. tenemos en Brasil un sistema de enseñanza federal, y un sistema para cada uno de los estados, son 26 estados, más el distrito federal. Entonces, son 28 sistemas de enseñanza en Brasil. El reglamento, sí hay varios variados normativos federales, pero también hay reglamentos regionales de los estados. Bueno, la constitución federal está en el topo de la orden jerárquica, y la legislación comienza con la ley de directrices y bases de la educación nacional, en 1996, que trae el concepto general de educación a distancia, y también menciona algunos incentivos a su desarrollo por parte del gobierno. Después de la ley de la LDB, tenemos algunos decretos, y también reglamento de la evaluación de las instituciones. Bueno, tenemos otros decretos, sobre todo el listado de decretos que pueden ver en la pantalla, trata de acreditación, evaluación y reglamento general de los cursos. Bueno, consideramos las ventajas y algunos de los inconvenientes o requerimientos del sistema federado, en el caso de nuestra institución. la primera de las ventajas, desde el punto de vista de los funcionarios en general, es que hay obviamente un acceso, acceso a un mayor, un número mayor de cursos de interés común, elaborados por otras instituciones, públicas, privadas, nacionales o extranjeras. Es claro que ese acceso, la federación en sí, depende, es dependiente de acuerdos y términos de cooperación, que llevan bastante tiempo. También una otra ventaja, desde el punto de vista de los funcionarios, los contenidos son más diversificados, además de los cursos regulares, tienen acceso a otros recursos, tales como bibliotecas, repositorios de objetos de aprendizaje y grupos de discusión. Una cosa interesante acerca de esta ventaja, es que cada institución puede centralizar su foco en el desarrollo de uno o dos de los recursos, de los productos y las otras instituciones comparten esos recursos, de modo que se pueden desarrollarlos de manera más adecuada. Bueno, una otra ventaja, es que hay una efectiva interacción con profesionales, expertos, investigadores de otras instituciones. Una desventaja, la primera, para los funcionarios, una capacitación tecnológica mínima es necesaria para el uso de las herramientas disponibles con facilidad y agilidad. Creo que eso sea una cuestión de tiempo, estamos viviendo un momento de transición tecnológica, todo es muy nuevo, entonces en el futuro creo que las personas van a estar más adaptadas a la tecnología, como hoy ya están desde bien temprano. También la participación en actividades interactivas requiere una dedicación a veces incompatible con el trabajo policial, tenemos que tener eso en cuenta, que los policiales podemos sí, no sé cómo dicen, matricularlos en cursos y van a hacer como que seis cursos al año, pero no siempre es posible en virtud del trabajo policial que demanda viajes y muchas otras cosas. Bueno, también el certificado o diploma obtenido solo tendrá reconocimiento en Brasil, si fuera revalidado por una institución nacional o mismo expedido. Bueno, en cuanto a los docentes contenidistas y tutores, las ventajas son obviamente una interacción con docentes de otras instituciones, la oportunidad de formación continua, continuada y especialización con mayor variedad de cursos, la creación de una red docente a través de la cual sea posible el intercambio de experiencias y conocimientos, y la construcción colaborativa.